El ninjitsu, cuyo nombre significa literalmente el arte de los ninjas, es un conjunto de técnicas utilizadas por los antiguos ninjas, guerreros legendarios de Japón. A lo largo de la historia, estos misteriosos hombres y mujeres se ganaron una reputación temible como espías, asesinos y maestros del sigilo. Su origen se remonta a los siglos XIV y XV en el Japón feudal, en medio de un periodo de guerras y conflictos. A diferencia de los samuráis, los ninjas no pertenecían a una casta militar noble. Eran considerados guerreros de clase baja y solían trabajar como mercenarios o como agentes encubiertos para señores feudales y clanes en busca de información y ventaja táctica. Su destreza en el sigilo, la infiltración y el combate les permitió operar de forma encubierta con habilidades sigilosas y tácticas sorprendentes. Hablar de los orígenes del ninjitsu es complicado, ya que apenas se poseen textos o evidencias escritas y transmitidas desde la creación de las distintas escuelas hasta nuestros tiempos debido al hecho de que la práctica era secreta. El ninjitsu tuvo sus orígenes principalmente en las provincias de Iga y Koga, en Japón. En la era del Japón feudal, el país estaba dividido en docenas de provincias gobernadas por los señores de la guerra o daimyo. Los primeros datos que se tienen de la utilización de ninjas en el campo de batalla data del siglo V, lo que nos da una idea de antigüedad de este estilo de lucha, que se completaba con el aprendizaje de muchas habilidades útiles para el espionaje como la caracterización o falsificación de documentos, así como ciertas prácticas esotéricas derivadas del Mikyō, budismo esotérico japonés. En el siglo XX, Japón utilizó el ninjitsu como forma de entrenamiento de sus tropas de élite. No obstante, eran tropas regulares dotadas de un entrenamiento especial sin que se pueda llegar a considerar los verdaderos ninjas. Los ninjas eran conocidos por su amplio conocimiento en diversas disciplinas. Dominaban el arte del camuflaje, el combate desarmado, el uso de armas tradicionales como el shuriken, el kunai y las katanas, así como también eran expertos en manejo de herramientas y dispositivos especiales para disimular su presencia y confundir al enemigo. En la actualidad, el ninjitsu se limita al uso de golpes, flusacciones articulares, lanzamientos, derribos y uso de armas tradicionales, buscando formar al individuo de forma similar al conjunto de las artes marciales tradicionales modernas, o Gendai Budo actual. El Aikido, el Karate Do, el Kendo y otras. Aunque en los niveles más altos de esta disciplina se realizan seminarios muy exclusivos en Japón acerca de su faceta psicológica, esotérica, uso de veneno y de explosivos. Las diversas escuelas del ninjutsu que existen en la actualidad emplean mayoritariamente un keikoji de color negro o azul oscuro. Pese a la creencia popular, el tradicional traje negro con capucha de ninja del folclor es solamente un concepto popular, derivado de las ropas que empleaban los tarmoyistas del teatro kabuki, para confundirse con el fondo de color oscuro. La utilidad de ese ropaje para pasar inadvertido se asimiló sincréticamente como parte del atuendo del ninja en el folclor japonés. Hay muchos relatos sobre habilidosos ninjas que dejaron su marca en la historia. Uno de ellos es Hattori Hanzo, un famoso ninja que sirvía al plan Tokugawa durante el siglo XVI. Era conocido por su astucia estratégica y su dominio en el uso de armas, convirtiéndose en uno de los ninjas más letales y poderosos de su tiempo. Otro destacado ninja fue Hiraiya, una figura legendaria de la cultura japonesa, cuyos relatos inspiraron muchas historias populares. Sin embargo, el ninjutsu solo presentaba habilidades mortales. También tenía un fuerte enfoque en el dominio de técnicas de supervivencia y el cultivo del espíritu. Los ninjas debían ser maestros en la meditación, la resistencia física y mental, así como también el arte de la persuasión y la manipulación. Estas destrezas holísticas se combinaban para crear guerreros temibles y completos. El ninjutsu fue transmitido de generación en generación a través de las escuelas tradicionales, conocidas como Ryuba. Cada escuela tenía sus propios secretos y técnicas únicas transmitidas solo a aquellos estudiantes dignos y comprometidos. Estas habilidades se desarrollaban a través de un entrenamiento intensivo, en el cual los estudiantes se sometían a pruebas rigurosas de resistencia física y mental. No era solo un arte marcial, sino también una forma de vida. Los ninjas se reían por un código de honor conocido como ninpo, que enfatizaba la lealtad, la discreción y la autodisciplina. A diferencia del código del buchido de los samuráis, los ninjas luchaban en las sombras, evitando el enfrentamiento directo y utilizando su ingenio y astucia para lograr sus objetivos. A medida que Japón evolucionaba y se adentraba en la modernidad, los ninjas comenzaron a desaparecer. El cambio cultural y el poder centralizado terminaron con esta era gloriosa, relegando su legado a leyendas y cuentos populares. Sin embargo, su influencia y su imagen icónica perduran en la cultura japonesa y en nuestra imaginación colectiva. En nuestros días el ninjutsu ha perdurado y evolucionado. Los maestros de artes marciales modernos han perfeccionado las técnicas ancestrales, adaptándolas a los tiempos actuales y al mundo del combate contemporáneo. Ahora más que nunca se busca mantener vivo el legado y la visión de los ninjas, manteniendo sus enseñanzas y transmitiéndolas a las futuras generaciones. Sígueme, comenta y comparte para seguir disfrutando de contenido sobre las artes marciales. Sin más nada que agregar, les deseo un feliz día.